Hola a todos, bienvenidos a TheGroin, soy Ruben Bulloa. Hoy vamos a hacer el análisis de un reloj inteligente, una especie de reloj de actividad de la marca Elephone, el Elephone W2. Ellos lo venden como un smartwatch, pero lo cierto es que desde mi punto de vista se parece más a una pulsera de actividad bonita que a un reloj inteligente. He hecho algún artículo en el blog relacionado con esto, os dejo el enlace en la descripción. Para mi creo que el punto fundamental que tiene es eso, se trata de un dispositivo bonito, se trata de un dispositivo que podremos usar en nuestro día a día, muy lejos de las opciones que ofrecen Garmin, Polar, Fitbit, lo cierto es que en ese sentido es mucho más bonito, es un reloj tradicional con un diseño bastante normal, muy limpio, muy simple, se trata de una esfera de acero con un fondo blanco, simplemente las horas están marcadas con unos pequeños elementos metálicos, los minutos están marcados con otros pequeños elementos en color negro, más pequeños, todo muy fino, todo muy simple, todo muy limpio. A mi la verdad es que me gusta mucho, lo quise probar porque es un dispositivo que me llamó mucho la atención desde un primer momento. No es un smartwatch, hay que entender que no tenemos notificaciones prácticamente de ningún tipo, no tenemos ningún tipo de vinculación al momento con el móvil, pero se trata de una pulsera de actividad para aquellos que quieran controlar los pasos, la distancia, calorías, un control del sueño, lo cierto es que este Elephone W2 es un dispositivo que va a valer para muchos y que a nivel de diseño la verdad es que no deja indiferente a nadie, de hecho en estos 15 días más o menos que lo llevo probando, un poco menos, la gente se ha sentido un poco sorprendida de ese reloj, yo que no suelo ser habitual usando relojes normales, por decirlo de alguna manera, siempre estoy probando alguno, ya sea más bonito, ya sea más feo, lo cierto es que la gente cuando lo vio fue como ¿y esto? y entonces le das al botón y ves que se iluminan las luces y dicen vale, ahora esto ya cuadra más, ahí está, ese es el punto, tiene algo más, no es solo ese reloj, no tiene mucho más pero sí que tiene algo más, voy a hacer un pequeño repaso de lo que tiene, tenemos dos botones que podemos controlar en la parte derecha del dispositivo, la parte superior es un montón de control, nos dice en qué modo estamos, de que estemos en batería baja, en la parte de smartwatch, en la parte inteligente, por decirlo de alguna manera, si estamos en batería baja, el piloto que está en la zona superior, encima del logotipo de Elephone se pone de diferentes colores, azul modo nocturno, verde modo activo, rojo cuando estamos en batería baja, y en la parte inferior tenemos 10 luces, en ese sentido van de 10 a 100, miden el porcentaje de actividad diaria, del objetivo de actividad diaria, que nosotros hayamos marcado, el objetivo lo marcamos con la aplicación y son los números de pasos, nosotros con esto podemos marcar el número de pasos que queremos y cuando simplemente le damos al botón de abajo se van iluminando las luces y nos muestran el porcentaje hasta donde hemos llegado en nuestro día de ese número de pasos objetivo que nosotros hemos marcado, además tiene dos posiciones más, una a la derecha que es una especie de reloj, que lo que nos marca es cuando se enciende esa luz y vibra el reloj, que hemos llegado al tiempo que nosotros hemos marcado como avisador de sedentarismo, y en el lado izquierdo tenemos un teléfono que nos vibra cuando nos están llamando el smartwatch, tarda 3 segundos en activarse más o menos, pero lo cierto es que te enteras de que te están llamando, se enciende esa luz y vibra, en ese sentido muy contento con el funcionamiento, tratándose de un dispositivo muy básico, para la vinculación con el smartwatch tenemos una aplicación propia de ellos, se llama Elephone, creo recordar Elephone Watch o algo así, es que tenía dos nombres, en la caja del fabricante viene como otro tercer nombre, es muy sencillo de bajar, en las propias instrucciones del fabricante tenemos un código QR, le damos ahí y nos la descargamos, no hay ningún problema, se llame como se llame, accedemos desde ahí, porque creo que han ido cambiando y creo que están intentando incorporar otra, para hacer un control calórico también de los alimentos que ingieres, pero yo en este momento no lo he podido encontrar, aunque ellos si que hablan en su página web de esto, la aplicación está bien, es simple, ahora mismo está en inglés, tiene un par de cosillas en chino, pero nada grave, simplemente un par de interruptores, los activas, lees el título y los activas y ya está, lo que pone realmente tampoco es mucho más, porque yo creo que es una pequeña instrucción que no viene a decir nada realmente importante, desde la aplicación una vez que la abrimos se sincroniza con el smartwatch, con el reloj, pulsera, como queramos llamarlo, de una manera automática, nosotros no tenemos que hacer nada en el reloj, así como a diferencia de otros dispositivos que van con pila de reloj y que no tienen una vinculación directa, aquí nosotros no tenemos que hacer nada, él se conecta automáticamente desde el móvil, en ese sentido tarda unos cuantos segundos en hacer la vinculación, pero tenemos los pasos, con lo cual con eso a través de nuestro usuario saca la distancia, saca las calorías, también tenemos un control del sueño y vemos los gráficos, no solo del día, sino de los días, de las semanas, de los años, tenemos una serie de funciones que podemos marcar, como alarma, como el número de pasos objetivo que queremos, como el tiempo que queremos para el activador de sedentarismo, en ese sentido, bueno, funciones que hemos visto en muchas otras pulseras de actividad, y que aquí mantenemos, más o menos el rendimiento que me ha dado, creo que es muy parecido a lo que estamos acostumbrados en la mayor parte de pulseras de actividad que he podido probar, no hay grandes diferencias, ni a nivel de pasos, ni a nivel de distancias, las calorías también más o menos por ahí, el control del sueño quizás sea un poco lo más diferente, pero tampoco me ha dado muchas diferencias, lo que suelen dar, lo que ellos llaman sueño profundo, sobre dos horas y media más o menos al día, dos, dos horas y media, en este caso, pues también algún día menos, algún día más, pero por ahí, con lo cual más o menos me puedo creer bastante bien los datos que me da este Elephone W2, con su aplicación, porque es muy parecido a las otras que me han dado otras pulseras de otras marcas, de otros grandes fabricantes, como Garmin, como Fitbit, que he probado en los últimos meses, hasta aquí está Análisis, lo cierto es que me ha gustado mucho el dispositivo, es muy bonito, muy cómodo, se lleva como un reloj, estoy muy contento con él, me parece que por 60 y pico euros que cuesta, es una compra recomendada para aquel que quiera una pulsera de actividad bonita en su día a día, y nada, espero que os haya gustado, hasta el próximo vídeo. ¡Gracias!